Como habíamos estudiado y como usted ha comentado, las directrices generales de la estrategia aprobadas el martes han introducido por fin un punto de política país, el último punto, que hace referencia precisamente a las políticas aceleradoras, entre ellas la de revitalizar el medio rural y afrontar el reto demográfico. Creemos que era imprescindible, creemos que hay que hacerlo con más profundidad de la que se cuestiona en las directrices generales, porque en último lugar el territorio rural es el territorio que está destinado a ser soporte de gran parte de los cambios que se avecinan o que se prevén y un poco ha sido designado soporte casi sin preguntarle. Va a ser soporte de la transición ecológica, va a ser soporte de la transición energética y esas acciones han de hacerse primero con su conformidad, con su participación pública y segundo ofreciéndole posibilidades de desarrollo y no simplemente siendo el cajón de sartre donde se depositan esas políticas. Por eso nosotros hemos venido reclamando ya desde hace meses, prácticamente desde nuestra presencia en las Cortes Generales, que debe habilitarse un mecanismo de garantía rural de forma que cualquier acción del Estado, cualquier legislación, cualquier normativa se evalúe previamente en su repercusión sobre estos territorios. En este momento, en el boom y en la eclosión de las energías renovables, estamos viendo un ejemplo muy claro de cómo una política diseñada con buena intención, probablemente por no haber evaluado su repercusión o por estar aplicándose de forma muy rápida o muy especulativa, puede producir los efectos contrarios a los que se desean. O sea, un acuerdo mayoritario social respecto al cambio energético o a la descarbonización del país puede verse enfrentado a que aquellos receptores que van a recibir esa ubicación de energías renovables las rechacen precisamente porque no han sido previamente consultados, no han sido incorporados a ese proceso de decisión del cambio. Entonces, esa participación ciudadana y de la sociedad civil creemos que es imprescindible en todos estos procesos que se nos avecinan. En este de los cambios climáticos y energéticos y en el resto de los que se componen las ODS. También quería hacer referencia a que sería conveniente, visto que en su página web tiene muchas líneas abiertas específicas, crear a lo mejor a lo que nos brindamos a colaborar una línea específica de las ODS en el medio rural, porque no solo ha de verse por transversalidad con las otras, sino que quizás se debiese trabajar específicamente en ella. Hay territorios en nuestro país que están en el umbral de la supervivencia, hay territorios que la propia UE califica como situaciones muy graves o severas, todos aquellos que tienen una densidad de población por debajo de 12,5, y creemos que, sin embargo, son la gran oportunidad del país, y que no podemos poner en riesgo esa sostenibilidad territorial olvidándolos o marginándolos de nuevo. Entonces, simplemente eso, reiterar un poco la alegría de ver que por primera vez se incorpora en las directrices generales ese planteamiento, pensamos que podemos ir mucho más lejos y pensamos que es una labor prácticamente imprescindible para la sostenibilidad territorial de esos territorios, valga la redundancia, pero también para la supervivencia del propio país, como queremos, con un modelo de desarrollo distinto, que no polarice la concentración en unas áreas, sino que dé oportunidades a todos los territorios y a todas las personas que viven en ellos. Muchas gracias.